Bueno, yo estoy acá hace tres años aproximadamente trabajando con la comunidad. Empecé trabajando de Ad Honorum y gracias a Marilu Leverder y a UDPM se pudo concretar el proyecto de la creación del Aula Satélite. Así que en primer lugar estoy muy agradecida por eso. Y desde que empecé a trabajar acá, bueno, estuve trabajando en todas las necesidades que teníamos en nuestra aula. Hoy por hoy, gracias a una fundación que se llama JICA, Uniendo Oportunidades, así se llama, hemos logrado construir dos sanitarios para la escuela. En realidad no es una gran obra, pero aquí en la comunidad todo hace falta y es muy importante lo que hemos logrado. Trabajo yo, que soy maestra de grado, y tengo un auxiliar aborigen que me ayuda al trabajo de la higiene, a un ambiente más saludable para la escuela, para la comunidad, para los niños. Así que muy contenta por eso. Para mejorar su calidad de vida y también nos encontramos con la presencia de una fundación que también trajo cosas hermosísimas y eso habla de ese espíritu, de ese amor, de ese cariño que siempre tenemos por nuestras comunidades originarias. Y la llegada de la educación, ¿no? A través de esta aula que está muy bien llevada, que la quieren mucho, por Yanina que está aquí presente, una genia que a través del sistema de grados acoplados está llevando educación también a estas comunidades, con nuestra supervisora, con Antonia que está aquí presente, con Mara, con la Chela, con Yanina. La verdad que nosotros felices de que el sindicato también llegue a estas comunidades con la presencia, con el acompañamiento, con el gerenciamiento de los cargos que son necesarios para atender a cada uno de estos niños, de estos jóvenes. Y por supuesto vamos a seguir gestionando para que en el año 2017 podamos conseguir otro cargo que siga complementando una mejor educación para ellos. La supervisora, una colega de Oberay, que hoy estamos muy orgullosos de que ella esté también acompañando a las escuelas aquí de la comunidad de Santa Ana. Así que un día con buenas noticias, un día de mucha solidaridad, de mucho amor y una escuela misionera que llega a todos los puntos de la provincia.